Un placer saludarles ya lista con la información del tiempo. Nuestra imagen de satélite nos muestra los fenómenos que estarán afectando con algunas precipitaciones. La onda tropical número 18 avanzando sobre el sureste hacia el oeste, también generando entrada de humedad. Y aparte, en el Océano Pacífico tenemos la zona de inestabilidad, que también se está desplazando hacia el oeste. Obviamente seguiremos informándole al respecto de la evolución de esta zona de inestabilidad. Por otro lado, para el noroeste tenemos entrada de humedad importante que estará generando algunos chubascos para estos estados, aunque serán de menor intensidad que en Veracruz, en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Aquí se estará lloviendo de manera muy intensa, hay que estar prevenidos. Obviamente el centro sur de la República Mexicana no está exenta de estas precipitaciones, así que hay que salir preparados de todas maneras porque en prácticamente toda la República Mexicana tendremos lluvias ya sea aisladas, moderadas y fuertes en los estados ya mencionados. Además, calor en Chihuahua, Sonora y Baja California. Estas son temperaturas superiores a los 40 grados. Hay que mantenerse bien hidratados, exponerse lo menos posible al sol y salir con ropa clara y, obviamente, también ligerita. Vientos fuertes de 50 kilómetros por hora para el noreste y para la península de Yucatán. También hay que estar al tanto porque con las lluvias pueden estar generando alguno que otro destrozo. Pero bueno, ¿cómo estará el día de hoy en Mexicali? 43 grados, cielo parcialmente despejado, lluvias para Ciudad Juárez que llegará a los 36, Durango con 24 grados y La Paz 34, bastante calorcito para todo este sector. Y lluvias en algunas ciudades también hay que estar pendientes. En Monterrey, 36 grados para este día, cielo parcialmente despejado, Ciudad Victoria 37. Prácticamente también muchísimo calor, excepto en Zacatecas que llegarán a los 21. Además, tienen pronóstico de chubascos y también en San Luis Potosí que llegarán a los 26 grados. Mientras que en todo el centro norte ya lo veíamos. Lluvias fuertes todavía para Guadalajara, Colima que llegarán a los 33 grados, Querétaro 26. Pachuca también fresco el día de hoy, alcanzando una máxima de 20 grados. Pero bueno, estará bastante lluvioso todo el centro de la República Mexicana, incluso aquí en la Ciudad de México. Esperamos una máxima de 23 grados también con lluvias pronosticadas. Toluca llegará a los 19 grados. Acapulco, Extapas y Guatanejo. Temperaturas calurosas superiores a los 30 grados, pero también con lluvias fuertes. Así que hay que estar muy al pendiente de estas precipitaciones. Mérida 36 grados, al igual que Campeche, completamente seco toda la península de Yucatán. Cancún, Cozumel y Chetumal, temperaturas de 32 y 33 grados. Y lluvias para Tuxtla, Utirres y Oaxaca que llegará a los 27 grados. El resto con condiciones secas, cielo parcialmente despejado, ya lo veíamos. Aquí en la Ciudad de México para el resto de este fin de semana e inicio de semana seguiremos lluviosos. Así que pues hay que tener mucha precaución a la hora de manejar. Temperaturas máximas de 23 y 24 grados. Si nos vamos a algún punto turístico como Cancún, que llegará a los 31 y 32 grados para este fin de semana e inicio de semana. Y bueno, ya a partir de mañana contarán con lluvias. Así que disfruta este día que todavía tendrán condiciones secas. Acapulco seguirá lluvioso. Son fuertes lluvias, además del calorcito que estarán teniendo. Temperaturas de 32 grados como máxima. Así que estará bastante bochornoso de que hay que cuidarse de este calorcito. Hasta aquí el reporte del tiempo. Regresamos contigo.